Este fin de semana se realizó la Copa de Luchas Asociadas en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Los ganadores fueron premiados con trofeos y medallas. El torneo estatal tuvo una participación de 80 atletas en las categorías infantiles, escolares y juvenil únicamente en la rama varonil. En dicho evento compitieron luchadores de las ocho regiones de nuestro estado y como invitados estuvieron representantes de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. El presidente de la Asociación de Luchas Asociadas, Dionisio Arenas Cruz, comentó que el objetivo es que los niños tengan un fogueo para competencias nacionales. Para MBM Deportes, Jair Toledo.